Hola, ¿qué tal? Saludos desde el interior de los Cines Roxy, un cine que, como habéis podido ver, lleva ya 75 años abierto y que es una de las sedes principales de la Semincia de Valladolid. Al menos de momento, porque acaba de ser adquirido por un casino que tiene intención de cargarse este precioso cine y convertirlo en otra cosa, con lo cual es posible que esta sea la última edición en la cual tengamos el privilegio y el placer de poder ver cine desde aquí. Esperemos que no sea así, pero por si acaso queríamos hacer esta crónica un poco como homenaje a este sitio donde tan buenos ratos hemos pasado en los últimos siete años. Dos películas más en la sección oficial y dos muy buenas películas en una sección oficial que quizás está siendo la mejor de los últimos años. En primer lugar, esta mañana hemos tenido The War. The War es una película protagonizada por Brendan Gleeson y hecha por el hermano del tipo que hizo Escondidos en Brujas, que también la protagonizaba Brendan Gleeson. Es una historia de un policía políticamente muy, muy, muy incorrecto y una película muy, 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 muy irlandesa, en la cual este policía, que como digo es un tipo muy incorrecto políticamente, que hace declaraciones racistas, que consume drogas, que le gusta irse de putas y que tiene una visión del mundo muy particular, de repente se ve enfrentado a un caso de tráfico de drogas para el cual viene hasta un agente del FBI interpretado por Don Chidel. Podría decirse en un primer momento que son ese tipo de películas de choque de policías entre dos policías de personalidades muy distintas, ¿no? Pero lejos de ser una cosa así tipo arma letal, es una película mucho, mucho más brillante. Unos diálogos muy ingeniosos, un sentido del humor muy inteligente, afilada frase y mucha, mucha, mucha diversión para una película que no tiene todavía distribución en España. Señal de que algo funciona francamente mal en este país. También tenemos otra película que hemos visto después, aún mejor todavía, Las nieves del Kilimanjaro, de Robert Guediguián, uno de los habituales de aquí de la Seminci, que también ha sido presidente del jurado en alguna ocasión. Las nieves del Kilimanjaro es una de las películas más bonitas que hemos tenido ocasión de ver en esta 56 Seminci. Y además, Guediguián hace lo mismo de siempre, con sus actores de siempre, tratando sus temas de siempre y, sin embargo, lo hace todavía mejor. Esta es una historia de un obrero que se queda en paro porque, por sorteo, en unos astilleros han decidido reducir la plantilla y, por sorteo, han eliminado a 20 trabajadores, entre los cuales está él. Y es un poco su adaptación, que es Jean-Pierre Daroussaint, el que siempre es actor de Guediguián, que está casado con Ariadne Ascarid, que siempre es actriz de Guediguián. Y empieza contándote un poco la adaptación de esta historia, como si fuera a esta nueva vida, como si fuera a los lunes al sol. Pero un hecho que ocurre a los 20 minutos de película, un atraco, hace que la orientación de la película cambie completamente. Las nieves del Kilimanjaro posiblemente sea una de las películas más precisas y más pertinentes que haya hoy en día para poder ver, con todo lo que estamos haciendo para tratar de mantenernos a flote en esta crisis. Nos recuerda que es muy importante aferrarse a nuestros principios, que es muy importante, por encima de todo, mantener la dignidad, porque si perdemos la dignidad, si hacemos que la crisis y la desesperación nos arrebate eso, entonces sí que verdaderamente hemos perdido la batalla. Guediguián estará con total seguridad en el palmarés final de una Seminci que, como digo, este año tiene mucha, mucha calidad. Hasta luego.